Akim, el hombre que dinamitó la mesa chica del PJ, la hegemonía del trío Fellner, Genéfesis y Rivarola, llegó definitivamente a su fin en la jornada de ayer. Las nuevas autoridades del partido justicialista no quisieron esperar al 31 de marzo y determinaron ayer mismo la caducidad de los mandatos tantas veces prorrogados de manera ilegítima. De esta forma, llegó a su fin una era marcada por el cinismo de una conducción que agitó las banderas de la justicia social para la muchedumbre, pero cerró las puertas del partido para abocarse a los negocios con el Estado. Eduardo Fellner, Guillermo Genefes y Rubén Rivarola fueron los máximos exponentes de la política puesta al servicio de los políticos, pero de espaldas a la gente. Consciente de esto, el nuevo conductor del justicialismo, Carlos Akim, eligió como primer designio de su gestión el punto más débil de sus antecesores, la lucha contra la corrupción. En línea con lo que impulsa el peronismo renovador en el país, el actual vicegobernador aseguró que la renovada militancia deberá luchar por políticas que apunten a terminar con la impunidad de los corruptos. La ley, que apunta a que los delitos de corrupción no prescriban y sean investigados a pesar de que haya pasado mucho tiempo, y la ley del arrepentido, para quienes hayan participado de hechos ilícitos, puedan volver sobre sus actos y denunciarlos, son quizás los proyectos más visibles de la nueva era. Akim llega agitando la bandera de la transparencia al partido más popular de la provincia. Justo el valor que estuvo ausente durante los 17 años de gestión de la vieja dirigencia. El peronismo espera que esta renovación plasme su discurso en la justicia, y que los que vaciaron al partido de Perón y a la provincia de Jujuy, por una vez, rindan cuentas ante la justicia. Que desde nuestro partido adoptamos más que nunca los principios de nuestra doctrina, de que debemos actuar con honestidad, con vocación de servicio, de estar permanentemente a disposición del que menos tiene, de que a quienes nos toca desempeñar un cargo público, debemos sentir que es un honor que los ciudadanos nos hayan dado esa tarea, y de que debemos estar al servicio de la gente. La política y los partidos políticos no sirven si no le servimos a la gente. No sirven si no estamos para solucionar los problemas de los jujeños, desde el espacio que sea. Hoy más que nunca los jujeños tenemos muchísimos problemas. Ha quedado una provincia devastada, con un grado de corrupción impresionante. En cualquier espacio y en cualquier sector en donde a ustedes se les ocurra tocar, está cruzado por hechos de corrupción. Y esto es lo que la gente mira mal. No se rinde cuenta, se pierde la institucionalidad. Queremos que los que cometieron o cometan hechos de corrupción tengan cárcel efectiva. Que se pueden cautar los bienes a quienes se les descubran o se los condenen por hechos de corrupción. Trabajar mucho por cambiar una realidad que nos duele. Hacer de este partido lo que nunca debió dejar de ser. Así que ese es el desafío, ese es el trabajo, en un clima de paz, de cordialidad, de institucionalidad. Y de hacer también lo que dijimos con mucha humildad, convocar a esta casa a todos los peronistas de Jujuy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.